¡Vamos a ver cuál es el efecto de ella en el mar para así determinar que sí esta bolsa es 100% hidrosoluble! ¿Bolsas que se diluyen y deshacen al tener contacto con el agua? Ya las piedras se callaron Y ahorita ella empieza a degradarse Ya es posible hacer bolsas hidrosolubles 100% biodegradables que son capaces de desaparecer en menos de 5 minutos y no en 500 años como las bolsas de plástico que ya conocemos La iniciativa implementada por la empresa chilena Soluvac ha sido retomada en El Salvador por Totoplastic como una forma amigable y flexible de contribuir con el medio ambiente En 2018 nosotros somos los pioneros en el país e introducir el empaque 100% biodegradable Pero no paramos ahí Seguíamos todavía con la idea y la persistencia con Soluvac Chile de conseguir esa representación Para el año 2019, en abril del 2019, se nos da la apertura, se nos da la oportunidad Para octubre se concretiza lo que nosotros aspiramos Quiero tener acceso a la tecnología del empaque flexible hidrosoluble Para comprobar que tan rápido se disolvía las bolsas hidrosolubles nos fuimos a la playa El Sunsal La Libertad ¿Por qué al mar? Porque es en el océano donde va a parar el 79% de los plásticos desechados como botellas, vasos, platos o bolsas incluso aunque hayan sido depositados correctamente en el basurero ya que el viento o el efecto de las tormentas hacen que los residuos terminen en nuestros mares Nos introducimos al agua Y en efecto, en menos de 5 minutos la bolsa hidrosoluble comenzó a diluirse y desaparecer hasta no quedar rastro de ella Eso es posible gracias a su fórmula a base de hidrógeno, carbono, polímero sintético, almidón, azúcar entre otros elementos A diferencia de las bolsas de plástico estos nuevos empaques no contaminan el ecosistema ni alteran la potabilidad del agua Hay un video en el cual nosotros, en nuestras redes pueden verlos a donde disolvemos esta bolsa en un ambiente controlado y yo mismo me consumo, me tomo esa agua ¿verdad? Aquí estamos No es dañino Si no es dañino para nosotros, al ser humano mucho menos va a ser dañino para los animales en nuestro medio ambiente Miguel Araujo, presidente de Salva Natura también respalda los beneficios de los plásticos hidrosolubles afirma que al no contar con ningún derivado del petróleo no se envía el mensaje de enfermedad que daban los plásticos tradicionales a los océanos En el caso de los plásticos hidrosolubles se fabrica con químicos pero con, en vez de petróleo, con materia caliza y se genera una sustancia que se biodegrada a diferentes temperaturas según se ha programado en su fabricación y esa biodegradación nada más genera carbono Nos dimos a la tarea también de preguntar a los ciudadanos ¿Qué opina sobre esta alternativa de plásticos amigables con el medio ambiente? Creo que esta bolsa va a venir a ser de mucho beneficio para nosotros mismos y así también para el medio ambiente Puede ser una buena alternativa y ojalá que realmente funcione porque la situación de los mares y cadría es peor El mar fue claro al decirnos que no quiere nada que no pertenezca a él Así nos sucedió cuando una ola nos sacó y comprendimos, una vez más, que es momento de contribuir a que no llegue más contaminación a nuestros mares Nuestro objetivo es minimizar el impacto negativo que el ser humano tiene al ser irrespetuoso con el medio ambiente Si lo logramos hacer con una persona ya empezamos a cambiar la historia de nuestro país Es más importante el que nos preocupemos realmente de nuestra huella a todo nivel nuestra huella con el planeta que restablezcamos la paz porque le hemos hecho la guerra a la casa que Dios nos dio para la humanidad En la fabricación de las bolsas hidrosolubles en El Salvador también se utiliza energía renovable hasta en un 30% reafirmando el compromiso ecológico para regenerar el medio ambiente Reafirma que los pasos que nosotros estamos dando los pasos agigantados en industria del plástico son pasos seguros, son pasos firmes que no es para atrás Tatiana Arevalo, TCS Noticias 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 TCS Noticias